El último, preparándose. Partieron. La delantera, la tempranera por los palos, dos cuerpos de ventaja. Segundo por fuera, el Camarone. Tercero, más adicto, Tren de Pulsos, pasa al tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Tren de Pulsos, quinto, Jonasito, sete, una estrellita, curva a los novecientos, séptimo, Lucky East. Octavo, Black of Fortune, noveno, Optimus. Décimo lugar, Megnes. Comienzan a girar la curva. Último, Ocean Sira, siete cuerpos. Ingresan a tierra derecha. El Camarone a corta distancia, pasa al primer lugar, segunda, la tempranera. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Tren de Pulsos, quinto, una estrellita. Sexta, Black of Fortune. Séptimo, por los palos, Lucky East en los cuatrocientos. Octavo, Jonasito, noveno, Megnes, décimo, Optimus. Último, Ocean Sira. Nuevamente, la tempranera en la delantera, segundo, El Camarone. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, una estrellita. Quinto, Lucky East. Sexta, Black of Fortune. Séptimo, tres de pulso. Octavo, Megnes. Nuevamente, Jonasito. Último, doscientos. Y en la delantera, la tempranera. Segundo, Gigante de Colonia. A un cuerpo. Tercero, El Camarone. Cuarto, una estrellita. Quinto, Lucky East. Sesto, Megnes. Séptimo, sube, Chancira. Mantiene fácil la tempranera. El primer lugar aumentó a dos cuerpos. Y gana la tempranera. Segundo, Gigante de Colonia. Al tercer lugar, El Camarone. Cuarto, Porro, Palos. Lucky East. Quinto, Megnes. Sesto, Chancira. Séptimo, una estrellita. Estaba Black of Fortune. Nuevo, Jonasito. Último lugar es Optimus. Y Tren de Pulsos. Octavo, compromiso de la jornada. La tempranera. Número uno en el mandil. Del estudio, Ojo Seco. La hija de Graci. Que llevó Alexis Morales. Y el triunfo a cinco pesos con veinte. Segundo, el cinco. Gigante de Colonia. Pagando nueve sesenta. Luego, el número ocho. Y el Camarone a diez pesos. Esperamos el orden oficial. Octava carrera. Primero el uno, la tempranera. Segundo, el cinco. Gigante de Colonia. Tercero, el ocho. Y el Camarone. Cuarto, el cuatro. Lucky East. Quinto, el tres. Megnes. Ganada por un cuerpo. Tres cuartos. El tercero, un cuerpo. Tres cuartos. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, minutos. Nueve segundos y noventa y ocho centésimas. Partieron. La delantera, la tempranera por los palos. Dos cuerpos de ventaja. Segundo, por fuera, el Camarone. Tercero, más adicto. Tren de pulsos. Pasa al tercero. Gigante de Colonia. Cuarto, tren de pulsos. Quinto, Jonasito. Sexto, una estrellita. Curva a los novecientos. Séptimo, Lucky East. Octavo, Black of Fortune. Noveno, Optimus. Décimo lugar, Megnes. Comienzan a girar la curva. Último, Ocean Seed a siete cuerpos. Ingresan a tierra derecha. El Camarone a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segunda, la tempranera. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, tren de pulsos. Quinto, una estrellita. Sexta, Black of Fortune. Séptimo, por los palos. Lucky East en los cuatrocientos. Octavo, Jonasito. Noveno, Megnes. Décimo, Optimus. Último, Ocean Seed. Nuevamente, la tempranera en la delantera. Segundo, El Camarone. Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, una estrellita. Quinto, Lucky East. Sexta, Black of Fortune. Séptimo, tres de pulsos. Octavo, Megnes. Nuevamente, Jonasito. Último, doscientos. Y en la delantera, la tempranera. Segundo, Gigante de Colonia. A un cuerpo. Tercero, El Camarone. Cuarto, una estrellita. Quinto, Lucky East. Sesto, Megnes. Séptimo, suyo, Chancira. Mantiene fácil la tempranera. El primer lugar aumentó a dos cuerpos. Y gana la tempranera. Segundo, Gigante de Colonia. Al tercer lugar, El Camarone. Cuarto, por los palos, Lucky East. Quinto, Megnes. Sesto, Chancira. Séptimo, una estrellita. Estaba, Black of Fortune. Nuevo, no, Jonasito. Último lugar.